¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Buenas noches, ¿cómo estamos? ¡Sí! ¿Quieren que imite? ¡Sí! No, porque me voy a dedicar al mundo de la política. Mucho más entretenido estar aquí adelante, mirar el show, no como uno que de repente lo tiran para atrás. Pero no me gustaría, por ejemplo, competir con Pablo Salaquet. En serio, es difícil. Hola, soy Pablo Salaquet. Alcalde por la Comunidad Floría. Hoy, alcalde por la Comunidad Santiago, y mi propuesta es muy concreta. En primer lugar, un Santiago sin miedo. Con mucho susto, pero sin miedo. Un colegio, si ustedes pueden ser para el parque forestal. Vamos a luchar firmemente contra la contaminación para que tengamos un smoke mucho más respirable. Con una calidad de humo agradable. Y con respecto a la gente que dice que la Comuna Santiago es una comunidad como el hoyo, están totalmente equivocados porque vamos a tapar todo el hoyo, pero vamos a dejarlo más emblemático. Y con respecto a la píldora del día después, es un tema que vamos a ver mañana. Con esa facilidad de diálogo, imposible competirle. Lo otro sería tener a alguien que hable por mí. Podría ser un vocero de gobierno, como el ministro Vidal, por ejemplo. Mi misión es interpretar lo que la presidencia agrede. ¿Cuál es el problema? Si la presidencia quiere que nos pongamos con el 10%, hay que ponerse con el 10%. ¿Cuál es el problema? El problema es que no quiero ser imitador, ya estoy aburrido de hacer imitaciones. El otro día se lo comentaba a Pablo Longueire, me decía, mire, yo no le encuentro nada de malo imitar. ¿Te fijas? Entonces nosotros, nosotros la UDI, imitamos las cosas buenas que chachen en la concertación. Como por ejemplo, ahora no recuerdo. Y la concertación también imita las cosas buenas que hacemos nosotros la UDI. Como que es la alianza. Si tú te fijas, te fijas porque yo siempre he sido transparente. Una persona honesta. Entonces la concertación imita las cosas buenas que hacemos nosotros la UDI. Como por ejemplo, cuando hicimos la... Tampoco recuerdo. Pero lo que sí estoy seguro es que yo hablé con Jaime. Y Jaime me dijo, Pablo, déjate hablar, güey. ¿Qué puede ser? Y de tanto hablarle cera me empecé a perder la voz. Aunque la Marisela Santibáñez no está muy de acuerdo. O sea, yo encuentro que el crámen le está poniendo un poquito de color. O sea, yo me levanto en las mañanas, voy a la radio. Antes hacía el SQP. Reto toda la tarde a mi cabra chica porque se muerta como las pelotas. Y el fin de semana voy a alentar el colo balbo con los chiquillos, loco, porque yo soy de la garra, pues, loco. O sea, cualquiera que me da en mi lugar estaría difónica, po. Y cacha yo, pues, loco, mira, con un toque de propóleo, mira. Cacha la diferencia, mamá. Es impresionante. Y el otro que me tiene más o menos la voz es Nicolás Larraín de Caiga Quien Caiga. ¿Dónde están los lentes que estaban por aquí? No, aquí están. Permiso. Señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de Caiga Quien Caiga esta tarde. Sí, señoras y señores, el público está excitado. Y estuvimos ahí, estos son los... Estuvimos ahí, entontados los parlamentarios, asistencia completa. Y ahí estuvo Michelle Bachelet, que le picaba un mosquito y también se le salía el zapato. Ahí estuvo Gonzalo Feito. Gonzalo, cuéntanos cómo te fue. Sí, ahí estuvimos nosotros en la teletón. Y estuvimos ahí con todos los parlamentarios. Miren, miren, ahí está el ministro. No me quiere ver, no me da bola, ministro. Mira, miren cómo me está sacando, me está sacando. Suéltame, si soy yo, hombre. Stefan Kramer. Ya no te preocupes, si siempre me confunden. Ni que hubiese sido Roberto Dueña. Hola, soy Roberto Dueñas. Y hoy... Oye, pero ¿por qué me estáis sacando? ¿Pero qué te pasa? ¿Pero por qué? Oye, pero ¿por qué me sacáis? Oye, imbécil, pásame ese seguidor. Pásame ese... Oye, pero ¿qué te pasa? Oye, ya, ya, si soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Puta, no lo debería haber traído. Lo que pasa es que como somos tantos, tuve que rendar una micro para venirnos para el teatro teletón. En serio. Y venía sentado al lado mío, muy enojado, Ricarte Soto, que decía, a ver, es que perdóneme. A ver, a ver, perdóneme, pero... Es que a ver, perdóneme, hombre. Viajar en ese tipo de condiciones me va a dar una falta de respeto para un jornalí como yo. ¿Me entienden? Es que a ver, no me venga con cosas, hombre. Es que una cosa es una cosa. Y otra cosa es otra cosa totalmente distinta, hombre. Al final el que se vino manejando fue el Chino Río, güey. Muchas gracias. No se molesta. Presidenta, qué honor. Me encantaría estar en su gabinete. Pero no me cambio muy rápido, sí. Oiga. Así con la cosa, güey. Se vino manejando el Chino Río. Les voy a contar cómo fue. ¿Puedo ir a mear antes? No, creo que es broma. Ya me es. Creo que es una broma bastante buena y... No sé. Creo... ¿Qué onda, güey? Bueno, yo nunca había manejado una micro. Siempre he manejado Ferrari. Creo que es un auto bastante bueno. Es económico. Y no sé, me lo compré cuando me separé. De Juliana. Y cuando me separé, la quena lo vendí porque esta huevona lo chocó. Y... No sé, creo que la separación es lo más lindo que tiene el matrimonio. Creo que cuando nascan mi nuevo hijo es un buen momento para separarme de nuevo. Y no sé, también se vino en la micro Alberto Plaza, que se venía cantando el himno en la teletona. Así que yo le pedí que cantara Milagro de Abril. Así que vamos a ver cómo sale Alberto en esta oportunidad. ¡Suscríbete! 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 Así que voy a seguir imitando por ustedes y por los niños de la Teletón Forever, por siempre Y me gustaría...